Bueno chicos, sé que esta historia no va mucho al cuento del capítulo 13 de Mushoku Tensei, pero ahora que inauguramos la segunda parte de la segunda temporada creo que es necesario recapacitar acerca de uno de los eventos futuros que más marcaría a Rudeus, el inicio de su arco de la adultez. Hablo del momento en el que él tiene un encuentro predestinado con su yo del futuro quien le entrega un diario al cual registra la triste providencia que está por venir y las calamidades que deberá superar y sufrir. De entre ellas se encontraba la muerte de sus esposas a cambio de alguien por quien creía que merecía confiar. Una de estas es Sylphie, la segunda en fallecer. Maquinado por planes del puto dios humano, éste consiguió quebrar mentalmente a Rudeus luego de la muerte de su segunda esposa, Roxy. Sintiendo una gran depresión, él empieza a desahogar sus penas en el alcohol y cuando Sylphie trata de hacer que él entre en razón de aliviar su dolor suplicándole que se acueste con ella para que así quizás pudiera olvidar un poco lo que agobiaba su pecho, éste se enfurece, la trata mal y le dice que se vaya. Ella, tomándose en serio la palabra, decide incursionar nuevamente en la misión de guardaespaldas junto a la princesa Ariel. Pero para su desgracia los rivales políticos la estaban esperando en el reino de Asura y allí, librando una batalla cruenta por su supervivencia, los tres principales traidores de la nación, quienes así fueron denominados por parte de los gobernantes, la princesa Ariel, el mago Fizz y su colega Duck terminarían siendo juzgados como traidores y empalados en plena plaza pública para después ser quemados en la diversión. Esto, Rudeus lo presenció en vivo y en directo y aunque no fue capaz de detenerlo porque llegó tarde, pues solamente podía ver el cuerpo de su esposa con sus extremidades cercenadas, un ojo arrancado y empalada, no fue capaz de contener su rabia, su furia, acumuló grandes cantidades de mana y desplegó un gran conjuro de destrucción nacional que destruyó toda la ciudad. Él pensaba que si los humanos están dispuestos a llegar a tal extremo por poder, entonces no merecían tener siquiera la oportunidad de vivir y así arrasó hasta el último de ellos. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este video en donde realizo comparaciones entre el anime y la novela de la serie de Mushoku Tensei y aunque lo primero que te di fue una historia que aunque no debería ser mencionada aún cronológicamente dentro de este capítulo, pues ya saben, hay que ser atractivo a las viñetas y los temas de los videos para que me vaya bien, entonces es la magia de necesitar dinero para el semestre de la universidad. Así que si te interesa conocer delatos comparativos del capítulo 13 de Mushoku Tensei en su segunda temporada, por favor, acompáñame. Prometo no tomar mucho de tu tiempo, jala unas odas si quieres ver el baño y orina antes de empezar, porque empezaremos esta comparativa con número uno. Ay, mi Rudeus Pilín, no se explica pero se entiende por el contexto. Vemos que una de las sábanas de Rudeus ha sido recortada por un cuadro completamente simétrico y después él guarda una caja al lado del tesoro primordial que tenía su religión de roxismo, las bragas de Roxy. ¿Qué tenía esa caja? Pues bueno, para recordarlo, al final de la primera parte de la segunda temporada, vemos que Shilfi deja una marca de su sangre evidenciando el rompimiento de su virginidad. Ahí, Rudeus no podía dejar las cosas así, simplemente lavar la sábana, entonces recortó ese pedazo que mantenía la sangre de ella y la guardó en esa caja para depositarla dentro del altar que contenía la reliquia del roxismo. Para que vean, el muchacho tiene unos gustos raros. Número 2. Hay dos grandes diferencias en la escena la mañana siguiente del acto con Shilfi cuando Rudeus se encuentra con sus compañeros de clase. La primera es que Rudeus también resultó ser un pequeño lolicón. Cuando encontró a Julie y la acarició, en el fondo tenía unos sentimientos bastante perversos. La mayoría dijo, vaya, esta chica está creciendo muy bien, cada vez es más linda, más bella. Cuando sea una adulta, será una mujer hermosa, digna de sábana, de... Sanova, perdón, confundí la palabra. Después miró a sus compañeras Linnea y Pursinea y luego se excitó. Se le paró la tienda de campaña, lo cual hizo que las ambas chicas se pusieran en guardia. Dije, no, vaya, el muchacho está en celo. La diferencia que encontramos en la novela es que Linnea, la chica gato, negocia con Pursinea, la chica perro, y le dice, deberías convertirte en la mente del jefe, y así me dejas la tribu a mí. Aunque al principio estuvo un poco renuente a decir que sí, cuando Linnea le dijo, si tú te haces la esposa del jefe, tendrás toda la carne que puedas comer hasta explotar. Y lo mejor de todo es que seguramente tú podrás dominar el mundo, porque nuestro jefe podría conquistar un continente entero. Ante esas posibilidades, Pursinea se levanta de la silla, se toman los senos, los levanta hacia arriba para detallarlos, se pone en una posición muy cercana a Rudeus y le dice, uff, hazme el amor. Ante esa expresión de tómame, hazme tuya, cógeme como si fuera un muñeco de trapo, Rudeus apunta un poco de poder mágico en su puño derecho, hace una pequeña magia de tierra para endurecer los nudillos y le da un golpe en la cabeza que le reinicia el Windows. Ella se agarra este cráneo que parecía estar fracturado y le dice, ¿por qué? Y aquí él le dice, eso debería ser yo, ¿qué clase de broma me estás haciendo? Aunque lo decía con toda la seriedad, en este momento Rudeus no le quería ser infiel a quien le había propuesto matrimonio, a quien había el propuesto matrimonio. Pero por si nada no se rendiría ahí, por lo menos en la escena consecuente antes de empezar la clase, él se sentaría y Pursinea se haría justo a su lado, casi insinuando que quería montarse en sus piernas. Mientras que Linnea se hizo al otro lado del salón, alejándose lo máximo posible de él, para que sus ojos lujuriosos tampoco la atraparan. Número 3. Esta escena, cuando Rudeus le anuncia a sus amigos que finalmente se había curado de la impotencia, omitió una de las más grandes referencias del anime que existe. Porque en la novela, cuando él comenta esta situación y le dice que desafortunadamente aún no puede decirles con quién fue la persona que le colaboró para solucionar esta solución, todos lo rodearían en un círculo y empezarían a aplaudirle mientras le dicen felicidades, felicidades. Harían la misma escena del capítulo final de Evangelion y él reconocería la referencia diciendo vaya siempre querido que me hagan un Eva de este tipo. Número 4. La relación entre Rudeus y Nanahoshi es complicada. Aunque ambos son japoneses, y Nanahoshi estaba al principio contenta, por tener la posibilidad de hablar con alguien de su mismo país y utilizar su lengua natal de vez en cuando, llegó la oportunidad en la que simplemente se quedaron sin temas de conversación y Rudeus pensaba que Nanahoshi al ser tan joven a lo mejor entendería referencias del anime o de la cultura popular y empezó a lanzarle indirectazos acerca de las siete esferas del dragón, acerca de los aparentemente Nanahoshi no tenía ni la más mínima idea de lo que él estaba hablando o de las referencias que lanzaba, lo cual le hizo pensar vaya la brecha generacional que existe entre ella y yo es muy grande y aunque vimbamos en el mismo país del mismo mundo, es complicado hablar con una persona que realmente no tiene los mismos gustos que tú. Número 5. Sobre el matrimonio en este mundo, muy politizado el hijo de madre. Resulta que es lo inverso al mundo real porque en este lugar son las mujeres quienes le proponen matrimonio al hombre y este decide si aceptar o no, pero en caso de aceptar él se vería en la necesidad o en la obligación de ayudar a la familia de la novia en caso de que ellos entren en necesidad, por lo tanto muchas mujeres buscan pretendientes hombres con grande estabilidad financiera para tratar de levantar sus hogares nuevamente a un sitio en donde puedan estar bien. Los padres crían a sus hijas para que ellas, casándose con hombres buenos, los mantengan, dicho de esa forma. Y otra cosa relacionada es que Cliff dice que no puede llevar a cabo la ceremonia pero sí puede dar una bendición, pero lo que realmente decía en la novela es que él, a pesar de que no era arzobispo, los conocía en esta ciudad y si Rudius lo pedía y si Sylphie era creyente de Milis, con mucho gusto los llevaría a la iglesia y le pediría un favor a un colega dentro de éstas que los case, por supuesto, a puerta cerrada y de forma privada. Número 6 Ojo, en esta escena se olvidaron dos cosas. La primera es que cuando Sanova se enteró que Rudius iba a comprar una casa, él se ofreció a utilizar su propio dinero para conseguírsela y le iba a ofrecer una de las casas más grandes de la ciudad de ser necesario, pero Rudius le dijo no, 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 no puedo, Sanova tú y yo somos amigos y me sentiría muy mal si me empiezo a aprovechar de tu dinero. Después, cuando fue a la inmobiliaria, éstos le ofrecieron varias casas de diferentes disposiciones y él buscaba algo que se apresurara a su presupuesto y cuando se decidió por esta embrujada le pidían dos cosas, codeudores o avales que le afirmaran o le dieran la autorización de poder adquirir propiedades en esta ciudad. Y él puso dos nombres que hicieron rápidamente al vendedor correr atrás de la tienda, llamar al gerente y atender personalmente a Rudius, pues él puso la princesa Ariel como el primero y el rey demonio Vadigadi como el segundo. Al darse cuenta de que conocía a dos personas de increíble calibre y nivel, rápidamente el gerente corre a lamerle los zapatos a Rudius y decirle vaya, lamento haberlo tratado de una manera tan poco cortés, por favor permítame invitarle algo de comer y hablemos más acerca de la propiedad que usted está a punto de adquirir. Es más, estoy dispuesto a ofrecerle un descuento del 50%, de igual forma es una propiedad que nadie quiere. Así, Rudius obtuvo una casa que de por sí ya era muy barata, que hacía que sus ahorros no se consumieran por el completo y aún le sobraran reducirlo a la mitad, lo suficiente para hacerle las remodelaciones pertinentes para que esta vez quede bien. Número 7. Sobre el garrote que está teniendo Zanova en este momento y este tiene una historia especial. A Zanova no le gusta utilizar armas porque las que utiliza las rompe con facilidad debido a su gran fuerza como niño divino. Entonces, Rudius decidió ofrecer una arma que él mismo fabricaría con su magia de tierra. Comprimiría grandes rocas de grafeno hasta hacerlos del tamaño de un garrote resistente. Esa mierda no se rompería ni con tres golpes serios de Zanova. Y al mismo tiempo, si llegara a hacerlo, pues salió gratis y no habría ningún problema. Número 8. Esta curiosidad solo va para aquellos que hayan leído la novela. Resulta que mientras estamos leyendo la parte de la reconstrucción de la casa, cuando Rudius contrata a un enano artesano para que le dé una remodelación completa y llega al sótano, él dice que este ha sido tan bien construido que la única cosa que podría introducirse, colarse en este lugar son simples ratones. Y eso sería todo. ¿Lo entienden? Si en esta habitación se pueden meter ratones, cosa que desencaería grandes problemas más adelante. Número 9. Vemos que en el atardecer, el trío de salchichas dice sus preocupaciones a cada una de las chicas que vivían su corazón. Pero no se explica exactamente por qué les preocupan. Es que realmente ellos no le habían avisado a ninguna de ellas. O bueno, si le habían avisado, menos a Sophie, de que iban a pasar la noche afuera. Entonces, lo que les preocupaba era lo que iban a hacer. En ejemplo de Sabana, como Julie es apenas una niña de 7 años, no estaba muy seguro si ella se iba a poder cuidar por sí misma bien. Si iba a comer, si iba a repasar correctamente las lecciones de magia, si se iba a acostar a la hora que correspondía. En cuanto a Alina Lise, lo que le preocupaba a Cliff es que ella aprovechara el momento que no estaba su esposito afuera para tomar aventuras dentro del campus para así acostarse con una u otra persona o quizás 5 mientras él no estaba. Y finalmente a Rudeus lo que le preocupaba de Sophie es que él no le informó que iba a pasar una noche afuera de su hogar. Entonces seguramente ella tenía la posibilidad de que saliera, se fuera al pasillo y esperara delante de su puerta hasta que finalmente llegara. Y el tiempo pasaría, las horas transcurrirían y ella esperaría sentada en el corredor hasta que finalmente Rudeus llegara mientras decía, vaya, sin duda alguna mi Rudy llega un poquito tarde. Y eso era lo que realmente lo preocupaba. Número 10. Este es un secreto personal de Rudeus, pero en este momento, después de haberse curado de la impotencia, él. La última persona que quería ver en este momento era Elina Lise, porque él sentía que esa mujer era el diablo completo, Suku, en forma humana. Entonces, si ésta se enterara de que Rudeus finalmente había solucionado su problema y teniendo en cuenta lo libidinosa que ella era, si hubiera venido a esta misión en la noche, pues existía la posibilidad que le dijera a Rudeus, de verdad me gustaría coger contigo un rato, así que quítalos los pantalones. Y Rudeus diría, espera, ¿estás segura? Sí, Cliff está acá. Y haría, ¿y qué? He querido hacer esto durante los años que te he conocido, así que suéltelo, ya. Lléneme la cara de toda su semilla o algo así. Algunos dirían, rico. Yo diría, rico, pero güey. Primero, esta es casi la esposa de tu mejor o uno de tus mejores amigos. Y segundo, tú ya estás casado. Si se encuentran, sería lo peor que podría ocurrir en la vida de Rudeus porque serían fiel a Sylphie y también dañaría la relación de una de las personas que más aprecia en este momento. Número 11. Este es un detalle fugaz, corto, y está relacionado con los tiempos en los que dormían antes de que apareciera la bestia. Se había acordado que iban a tener turnos de dos horas cada uno. Entonces, en el turno número dos, luego de que Rudeus hubiera dormido cuatro horas más o menos a las tres de la mañana, es cuando esta cosa finalmente apareció. Oigan, creo que me equivoqué en el tiempo. Habían pasado tres ciclos y esos manes se fueron a dormir a las ocho de la noche, fueron dos, cuatro, fueron tres ciclos. Perdón, me equivoqué. Y se le dieron instrucciones claras de que si empezaron a escuchar al monstruo, no pelearan. Lo primero que tenían que hacer era levantar a todos los miembros del grupo para que, en conjunto, pudieran enfrentarlo. Número 12. A ver, vimos que Rudeus por un momento, cuando encontró al monstruo, empezó a cargar un carámbano de roca y se lo lanzó y no le hizo ni mierda. Vamos, hablamos de Rudeus. Él fue capaz de lastimar al dios dragón Orsted. Eliminó a Vadigad y con esa misma técnica y lo explotó. Ahora, ¿me vas a decir que una muñeca fue capaz de resistirlo? La respuesta radica en que él dudó. Sabía que esta era su casa y si la destruía, perdería cualquier valor de compra. Por eso, entre la duda y el miedo, bajó tanto la potencia que ni siquiera fue capaz de lastimar a ese monstruo. A duras penas, logró desequilibrarlo lo suficiente como para que Zanova llegara a tiempo y lo retuviera. Número 13. Ese pedestal que estaba viendo Rudeus y Cliff es el punto de carga. El autónomata podía apelar mientras tuviera energía o magia dentro de su cuerpo. Y es por eso mismo que cuando Zanova lo detuvo, al cabo de unos cuantos minutos, este dejó de moverse. Porque para poder funcionar, necesita estar reposando en este sitio y acumular poder mágico. Por cierto, ese libro en el que Rudeus había encontrado estaba escrito en una lengua que él aún no conocía. No sabía muy bien si era la lengua del dios del cielo o del dios del mar. No conocía muy bien su providencia, pero había algunos signos que podía reconocer. Entonces, si lo llevara a una biblioteca, identificaría la lengua y después empezaría la traducción. Número 14. Y bueno, voy a acumular las últimas curiosidades en un grupo para decirlas todas de una sola vez. Sylvie se dio cuenta de los planes de Rudeus porque, como él había utilizado el nombre de la princesa Ariel como aval para comprar esta casa, y obviamente Ariel se iba a enterar. Pues una notificación de la oficina de bienes de organizaciones territoriales le diría, oiga, ¿usted de pura casualidad conoce al señor Rudeus Greyrat? Para confirmar la recomendación. Entonces ella, al darse cuenta de eso, entonces supuso y se entendió de lo que Rudeus estaba a punto de hacer. Otra cosa son acerca de los materiales con los cuales se arregló la casa. Recordemos que esta inversión le costó todos los ahorros a Rudeus, pero la casa le salió a mitad de precio por los avales que había presentado. Y el maestro de obra le dijo que los materiales para reparar todo esto iba a ser muy caro. Y él dijo, no te preocupes, son muy buenos con la magia de tierra. Si necesitas adoquines, si necesitas madera o cualquier cosa de materia prima, dímelo y yo con mucho gusto te la voy a fabricar. Y claro, como el poder mágico de Rudeus es el mismo de Laplace, él podía fabricar fácilmente todo lo que necesitara. Otra cosa adicional es que el artesano que vino a hacer las reparaciones dijo que este hogar era fabuloso, era increíble. Claro, toda la fachada, todas las habitaciones, todos los lugares que componían el hogar eran simples decoraciones porque el verdadero fin era proteger algo que estaba en el sótano, quizás la sala de investigación. Se dio cuenta que la misma persona que había fabricado esa muñeca automata fue el mismo arquitecto que también erguió esta casa y le dijo de que por lo menos en la arquitectura era maravillosa, era hermosa. Y como última parte es que a medida que Rudeus remodelaba todo el lugar y también creaba los materiales para los muebles, él no podía evitar pensar en su pajarín lindín y en los lugares en cómo le iba a hacer el amor a su esposa. Decía, en la ducha estaría fantástico, en la cama también, voy a hacerlo un poco más grande, la ventana tampoco estaría tan mal y en la cocina, uy santo cielo, si llevara solo un delantal y nada más. Toda la casa se convirtió en el motel de Rudeus y todos los rincones en un sitio posible para coger. Y bueno señores, eso serían las curiosidades relacionadas con el capítulo número K13 de Moshokotensei. Así que si te gustó y esperas el siguiente capítulo, por favor suscríbete, dale like a este video, compártelo para que puedas llegar a más personas. A mí no me importa si incluso lo descargas de diferente manera y lo subes en otro canal o lo que sea. Para mí es más publicidad. Y sin nada más que agregar, mi mejor amigo, pues nada, te deseo una feliz noche y nos veremos más tarde. Adiós. Ay, pero esperen, antes de que nos vayamos, pues la última vez yo empecé a cantar un ratico y se me quejaron. Está bien, como el video ya duró más de 20 minutos y el viejo Miguel Malvado, del que ustedes ya conocen, que quiere cantar un ratico antes de descansar, pues entonces les va a cantar unos 30 segundos. Entonces, ¿qué canción sería buena para ahora? Anywhere, hiashita, anytime, anywhere, anache no mi sede. Y bueno, si lograste subir la invocación de demoníaca que acabó de sonar, pues te felicito, eres chévere, eres nice. Y nos veremos en otra oportunidad, mi buen amigo. Adiós.